Una tarde fría Se quentaron y llegaron Los hijos y los padres tronzan De la nueva ciudad Y así Vuelve que amor y vivir Y así Vuelve que amor y vivir De nuevo te das de vuelta Y no te das ni cuenta Que no te puedo ganar Los pechos del final Sobre mi mente La cosa más decente Y yo te voy a poner Los callejones de tu ciudad Fotos y retratos, maltratos, acomodados, sangre, cráneo y luz extraña Pensando en sus rebanos Entraron por todos lados Pues llegó La piebre tropical Pues llegó La piebre tropical